Bueno, con estas perspectivas y este desafío que es la reunión de mi ley con los gobernadores tenemos en línea al diputado Carlos González de Alessandro de La Libertad Avanza por la provincia de San Luis que va a hablar con nosotros. ¿Cómo te va Carlos? Luis Laujeta habla, ¿qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Te voy a tratar también como tu hermano, tu hermano es amigo nuestro. Quiero decirle a la gente, Cristian González de Alessandro, analista previsional, abogado previsional, es un permanente asiduo, está consultado permanentemente por trabajadores empresarios, nos llevamos bien, espero llevarme bien con vos. Esperemos. Bueno, porque sos de La Libertad Avanza, ¿qué es medio negativo? ¿Ser de La Libertad Avanza o en La Libertad Avanza hay gente que no quiere el ajuste? Es una pregunta provocadora, a ver, ¿cómo me respondés? A ver, nosotros, obvio que de los 38 diputados y de todo lo que interesa el Poder Ejecutivo, nadie quiere el ajuste. Lo que pasa es que muchas veces la necesidad de poder encaminar el país para tener de vuelta una Argentina productiva, una Argentina donde el poder de la salarial adquisitivo de los salarios de los argentinos se recupere notablemente, donde terminemos con la corrupción y las cajas negras de la política, muchas veces estas recetas médicas que tenemos para afrontar la problemática del último cuarto de siglo que venimos viviendo no son nada emotivas, podríamos decir de alguna manera, y lo que entendemos es que no hay recetas mágicas para salir de la crisis en la que Argentina vive. Entonces, muchas veces lo que uno determina como un ajuste, nosotros lo determinamos como que estamos solucionando el deval ajuste que dejaron los gobiernos anteriores. Por supuesto, Carlos, que es una pregunta respetuosa y busca el debate, pero también llevar un poco de claridad a toda la acción del gobierno, para los cuales, para muchos analistas y para muchos periodistas y para muchos políticos, resulta un poco a veces desconcertante, te digo la verdad, por la personalidad del propio presidente. Yo el otro día veí, estoy escuchando cosas de fondo, estoy escuchando una conversación de fondo. Perdón, Carlos, te decía, el otro día lo que fue el discurso de la Asamblea Legislativa, mi ley fue, ¿se cortó? Ah, perdón, perdón, ¿se escuchaba de fondo un diálogo que no...? A ver si lo podemos recuperar. Bueno, ¿estamos de vuelta? Sí, Carlos, perdón, se cortó la comunicación, disculpa. Sí, porque voy en un auto, a veces pasa por lugares y te quedas sin señal. Sí, te digo que en uno de esos momentos que pasaste con el auto, alguno se mandó medio un insultito, no sé si... No sé contra quién fue, se escuchó por ahí. Bueno, no, Carlos, en serio. La Asamblea Legislativa planteada por mi ley el otro día tuvo una característica y además denota la pasión y sin duda, no sé si la busque la ambición de poder, pero sí la firmeza que tiene mi ley. Fue mucho más leve que en otras cosas, todos esperaban que hablaran de las ratas del Congreso y no dijo herada. Fue muy severo, pero después terminó con una conciliación, un llamado a la conciliación, aunque para mi gusto me dio con una extorsión en el medio diciendo, bueno, primero firme en la ley Omnibus y después le voy a dar la plata a los gobernadores. ¿Vos cómo tomás esa manera que tiene mi ley de conducir, de decir, de ir para adelante, para atrás y que confunde un poco, o capaz que le da resultado? ¿Cómo lo ves? Sí, quizás lo que está buscando el presidente de alguna manera es el llamado principio de revelación, ¿no? Convocando a los gobernadores para ver de qué lado de la Argentina se pone. Si se pone del lado de la Argentina, que estoy viviendo hasta ahora del lado de la decadencia, o se pone del lado de la Argentina del diálogo y de los acuerdos que nos pueden llegar a ver la luz al fondo del túnel. La manera de mi ley de comportarse no es distinta a lo que utilizó durante la campaña política. Él es una persona que no frena las curvas y acelera buscando, de alguna manera, con determinación las soluciones para los argentinos. A veces se lo nota enojado el presidente y tiene con qué el llamado a recuperar la discusión de la ley base. Es necesario porque ahí, en esa ley base, estamos tocando varias de las cajas negras de la política. No solamente por el tema de los incisos H que se tocaban el tema de los pideicomisos y yo también está en el artículo 1 de las privatizaciones, por ejemplo, era el tema de la compañía esta de Seguro Nación. Y bueno, ahora estamos dando cuenta que verdaderamente en cada una de las cuestiones que estamos tocando, ahí están las manos porosas de la corrupción de la política argentina que ha llevado a este país al 60% de la pobreza. Ahora, decir una cosa, los gobernadores, porque salvo algunas excepciones, por supuesto, e inclusive del gobierno del kirchnerismo y del peronismo, como Osvaldo Jaldo, que se alineó fuertemente a estas decisiones y está del otro lado, pero los gobernadores que más se enojaron, me dio la impresión, fueron los propios, como el caso de Nacho Torres, fueron los propios gobernadores que responden o que apoyan la gestión de mi ley. ¿Cómo lo tomás eso? Son la casta. No tenemos gobernadores propios nosotros. No, está bien. Nosotros no tenemos ningún gobernador. Ignacio Torres es un gobernador que acaba de asumir y entiendo que tiene grandes problemas de déficit en su provincia que le ha dejado el gobernador anterior con compromisos muy fuertes por asumir en los próximos meses. Entonces entiendo el nerviosismo del gobernador, pero tenemos que entender también que de este lado estamos enfrentando la peor crisis económica que ha vivido la Argentina con una deuda inusual para lo que es nuestro país y estamos tomando las medidas necesarias para enfrentar esta crisis. En eso se generan algunas disputas y algunos cortocircuitos con los gobernadores por el falta de financiamiento en las provincias. Y esto de atacar directamente, por ejemplo, a los fondos fiduciarios, que era una forma también que tenían muchos gobernadores de financiar. Hoy tenemos gobernadores nuevos, como Nacho Torre, Orreo, Poggi, que son gobernadores que, si bien están muy preocupados, entendemos que a la larga se van a sentar en la mesa del diálogo constructivo, que es a que, de alguna manera, a través de un pacto, sea este que impulsa a Javier Milley, o sea un pacto donde se pueda reescribir entre el poder político de la Argentina, algo que verdaderamente empiece a beneficiar a los argentinos desde lleno. Ahora, decime, Carlos, ¿puede llegar a aceptar mi ley que no le firmen el preacuerdo este con el tema de que apoyen la ley de... ¿Cómo se llama? Porque siempre me confundo. ¿La ley ómnibus? ¿O necesariamente tiene que salir, y si no, mi ley, les corta los fondos y a otra cosa? ¿Cómo te parece que puede desenvolverse esto? Entendamos que durante todo diciembre y enero estuvimos discutiendo una ley base de 664 artículos, lo que terminó resumida en una ley de 386. Yo creo que la ley de 386 artículos más, el paquete fiscal que se necesita como para orientar para el 2024 los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, van a ser los que estén en la mesa de discusión. Ahora, dentro de esos 386 artículos, nosotros conseguimos la aprobación en general en el recinto. Y cuando fuimos a tocar el tema particular, ahí sucedió algo que es inusual, que lo destacó el diputado de Iglesia, y que yo lo recalco, que es tocar la ley por inciso. Porque generalmente cuando uno va a lo particular, se toca por artículo y no se abre tanto. O sea, estaba discutido ya que los fideicomisos, todos los fondos fiduciarios, entendíamos la mayoría de los políticos que eran la caja negra de la política con la que había que terminar, que es donde se va el dinero de los impuestos de los argentinos, y donde es muchísimo lo que se pierde, porque recordemos que son casi más de 15.000 millones de dólares entre los 50 fondos fiduciarios, 31 que estaban en discusión. Y también el tema de las privatizaciones. Así que yo creo que vamos a volver a retomar ese punto de partida, que fue cuando la retiramos. Esto es lo que creo yo como diputado. Y que vamos a tener los acuerdos necesarios con los gobernadores para poder aprobar esa ley que tanto bien le va a hacer al país. Sí, pero siempre con la táctica de mi ley de nunca aparentar que está cediendo, me parece. Porque también había algunos comentaristas que decían que esto, Mireia había perdido y no tenía más remedio. Hay dos cosas. Una que no tenía más remedio que aceptar y finalmente tenía que ver con esta derrota porque los gobernadores le iban a vencer el brazo. Y otra que si sigue esta política, inevitablemente en unos meses viene un estallido social o la gente va a salir a la calle. Yo no me quiero sumar a estos análisis. Digo, ¿qué te parece que puede, cómo te parece que está la percepción de la gente al respecto? No, la percepción de la gente, tenemos que entender que el 57% de los argentinos votaron un verdadero cambio y cuando se hacen las mediciones correspondientes a los que nosotros venimos trabajando muy secundamente en el seguimiento, del apoyo que tiene el gobierno es prácticamente intacto. Después hay un 43% de los argentinos que no nos votaron y que votaron otro tipo de proyectos que también los entendemos. Cuando uno le toca gobernar, tiene que gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Ahora, en ese consenso generalizado que nosotros podemos conseguir para poder intentar impulsar el cambio que Milley propuso durante su campaña política porque hace años que no se ve un político que prometa algo en campaña y después lo intente cumplir tan rápidamente como fue el caso de Javier Milley. Entendemos que todavía tenemos hándicap como para poder seguir trabajando en la aprobación de la ley base. Con respecto a ceder o no ceder, entraron 664 artículos y cuando fue llevado al Congreso estábamos tratando 386. Por lo cual, la voluntad del Presidente es lograr los acuerdos necesarios con las voluntades necesarias para poder conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo que podamos cumplir y que podamos ser respaldados por el mayor capital político que nos pueda aportar los otros partidos que no son la libertad básica. Por supuesto, Carlos, me vas a decir que no es lo inmediato porque sobre todo en la época de Milley lo inmediato es todos los días. Todos los días es una novedad y es una acción distinta. Pero, ¿les interesa a los miembros del gobierno ver un futuro o estar planificando un futuro, por ejemplo, en una alianza con el PRO, por ejemplo, pensando en que dentro de un año y pico va a haber elecciones legislativas que tienen que tener una plataforma y que tienen que tener una alianza que les permita ganar una legislativa y recuperar más legisladores y hasta inclusive pensar en una reelección? ¿Les interesa a ustedes o la cosa fluya y que la cosa fluya y chau? Yo creo que la construcción del espacio político que busca el cambio se está dando incluso dentro de la Cámara de Diputados y la lleva muy bien nuestro jefe de bloque, Oscar Sago, junto al jefe de bloque del PRO Ritondo que están en diálogo permanente y de alguna manera... Se cortó. Junto. También tenemos que entender que el Ejecutivo abrió las puertas al PRO nombrando a la ex candidata a presidente Patricia Burri como una de sus principales ministras donde también aparte de lo económico es un foco que tienen los argentinos en la mira continuamente que es la política de seguridad que estamos implementando. Por lo cual la convivencia entre el PRO y la libertad avanza está avanzada por más que no haya una unificación de bloque. Eso por un lado. Sí, perdón, perdón. Por otro lado en la cuestión electoral todavía falta mucho recién llevamos tres meses de gobierno. Puedo pensar que el primero de marzo dimos apertura a las sesiones del 2024 y ahí generalmente es el primer día de trabajo de los diputados y nosotros no hemos parado a trabajar desde el día de diciembre que asumimos. Que eso también cabe destacar cómo está cambiando la política y qué es lo que concibe la ciudadanía. O sea que hay un verdadero cambio y un impulso a buscar hacer política de otra manera. Carlos. Sí, sí. No, no, no. No es una chicana pero vos hablás del PRO y ahí hay un referente que para mí bueno, no tiene chances electorales pero que es un referente al fin y fue presidente de la nación como Mauricio Macri. ¿Te parece que Mauricio Macri va a querer influir en el futuro si hay una alianza implícita con el PRO en decisiones de mi ley y en su personalidad? No sé. En querer tener bueno, porque tenés un tipo que fue presidente de la nación al lado. ¿Te parece que puede influir en sus decisiones o no? Yo creo que no. Creo que mi ley tiene muy claro el objetivo que es bajar la inflación a eliminar el déficit y que los argentinos recuperen el poder salarial. Creo que el expresidente Macri tiene los mismos objetivos y eso no influencia en el cambio de la ley sino que potencia el crecimiento del espacio. Macri es un líder indiscutido en la política argentina que ha trazado una discusión de cambio desde el principio del siglo hasta ahora y creo que todo lo que tenga que engrandecer el espacio y que pueda aportar cualquier dirigente sea se llame Macri se llame Sago se llame Miley es importante a la hora de construir un lugar vivible para los argentinos que nos saque de esta decadencia. Carlos, yo te agradezco muchísimo la participación de trabajadores y empresarios es nuestro primer diálogo radial te invito a que un día vengas al estudio tenemos un estudio hermoso en la calle en la Valle y Suipacha y que vengas al estudio y podamos hablar acá por la televisión y por la radio y bueno escucharte y como ya te había dicho te escuché en otros reportajes y te veo un tipo muy amplio y me parece que eso es muy importante para todos. Gracias por participar en el programa. Gracias por el espacio por poder llegar a la ciudadanía y llevarle un mensaje de optimismo y esperanza que estamos trabajando para sacar a Argentina del pozo depresivo en el que está. Gracias por todo Carlos muy amable fue Carlos González de Alessandro diputado de la Libertad avanza de la provincia de San Luis ya volvemos en un minuto. Gracias.